Hace dos años había 147 millones de usuarios de Internet en América Latina, hoy hay más de 310, o sea, más de 50% de la población tiene hoy acceso a Internet y esto está aumentando gracias a la venida de los teléfonos móviles. O sea, todos los nuevos usuarios están viniendo por los teléfonos móviles. Los grandes desafíos serían, el primero, todo negocio que se genera o que usa la Internet, bien sea como una herramienta de eficiencia, de ganancia de costos o de un nuevo modelo de negocio, no tenemos el talento preparado para llevarlos a cabo. Entonces, uno de los grandes desafíos es la educación y encontrar esas habilidades en el talento actual. Y el otro, que diría yo que es mucho más tangible, es la velocidad a la cual los usuarios están adoptando la Internet y todo lo que ella trae, especialmente en móviles, no está en paralelo con la capacidad que las empresas, las generadoras de contenido, etc., tienen de mantener esa demanda. Ese es el otro gran desafío, es generar contenidos y experiencias buenas para que la gente que está usando celulares tenga experiencias buenas.